Este video capta como un delincuente con machete en mano y subido en un poste, corta los cables de los semáforos ubicados en la parada de la metrovía Juan Péndola. Esto en la avenida 25 de Julio, sur de Guayaquil. Desde entonces son al menos 13 semáforos que no funcionan, por lo que los conductores tienen que transitar con precaución y es que por aquí pasan carros particulares, buses de transporte público y trailers. No hay ningún vigilante, no hay nadie, puede haber un accidente, no se aparecen. Aquí hay al diario, ahí choquen, al diario, pero no hacen nada de estas autoridades por eso. A mis espaldas está la muestra de cómo estos antisociales han dejado los semáforos en toda la avenida 25 de Julio. Nadie respeta nada aquí, si usted se da cuenta nadie respeta nada. ¿Cuánto tiempo tiene este daño en los semáforos? Uy, ya tiene como más de dos meses. Demasiado complicado, más que todo peligroso, porque vienen carros de todos los lados y tú tienes que ir suave mirando para todos lados. Un medio descuido, un trailer, más que todo, bus. Los cables tendidos en el suelo evidencian el daño que han causado estos delincuentes y las autoridades municipales, conociendo la problemática, no le han dado una solución efectiva. Mientras tanto, continúan robándose los bienes públicos de toda la ciudad.